Como hacer las historias y como hacer guiones y como hacer todo esto, empecé a desarrollar la serie de villanos como tal. Y así fue como empezó a salir primero Black Hat, que fue el primero que diseñé. ¿Me escuchan bien todos con el micrófono? Entonces cuando diseñé a Black Hat, me acuerdo que lo primero que quería fue que tuviera un sombrero, porque me encantaban los sombreros de niño, me fascinaban los sombreros de compadre. Sí, los sombreros. Entonces siempre dije, quiero que tenga un sombrero. No sé, además los sombreros son como malvados, tienen algo como malvado. Sí, exacto. Muchos villanos tienen sombrero. Si te lo pones a pensar, muchísimos villanos tienen sombrero alrededor de la historia, del cine, de los cómics y todo. Muchos tienen como un sombrero en la cabeza. Entonces quería que tuviera un sombrero, así que lo diseñé, empecé a diseñarlo conforme a lo que a mí me gustaba y a los villanos que yo admiraba de alguna manera, de cómics o de películas o de así. Entonces cuando entré más o menos por ahí de la primaria, conocí a una chica que era muy, sumamente, ¿cómo decirlo? Atrabancada, ¿verdad mi amiga? Activa. Se llamaba Selene. Selene, bueno, su nombre ahora es Einar y es una artista, de hecho, que trabaja en el equipo de villanos, dibuja muy bien. Pero cuando yo la conocí, era chiquita, igual que yo, niños, y me acuerdo que era muy atrabancada y se movía mucho y luego agarraba y llegaba contigo y por ninguna razón te soltaba una mordida. Y entonces esos fueron los primeros pasos para basarme y crear Adimencia. Entonces dije, bueno, está, está, como después, yo era muy malo, muy, muy malo en matemáticas, mucho, muy malo, pésimo en matemáticas. Entonces me costaba muchísimo las matemáticas, así, asqueroso. Y los maestros que yo tuve eran muy, muy poco, como, o sea, no ayudaban nada casi en comentar mi conocimiento de las matemáticas. Entonces, sí, clásico, ¿no? Muchos de ustedes seguramente también han tenido algo así. Entonces cuando yo era chico, como me costaban mucho las matemáticas, me hartaba y me ponía a dibujar en lugar de eso. Y me llegué a tener problemas tanto con un profesor que, de hecho, se llamaba igual que yo, que me terminaron, o sea, después de pelearme casi casi con el profesor, me corrieron de mi secundaria. Así que tuve que ir a otro lado y acabar. Y luego entré a la preparatoria. Y en la preparatoria conocí a otra chica. Ah, perdón, se me olvidó algo muy importante. En kinder, cuando era aún más chiquito, cuando era en kinder, conocí a un chavo, bueno, a un niño en ese entonces. Un niño que se hizo mi amigo desde el primer día. Y como yo era también, o sea, tenía muy poquitos amigos en la escuela. Él fue mi primer amigo de la escuela. Y ahí él era muy, ¿cómo decirlo? Muy nervio. Le gustaba mucho leer. En ese momento le gustaban mucho los dinosaurios. Se sabía casi todos los dinosaurios. Y luego le encantaba fue investigar. Y tenía libros. A pesar de que iba en kinder, en primaria, tenía muchos libros de información. Que yo decía, los veía y decía, no tienen dibujos, what the heck. Y entonces, pero él me decía, no, pues es que es la información, amigo. Entonces, luego ya, o sea, él se volvió la inspiración para Flu. Para Flu. Que de hecho está por allá, ya vi mi Flu por allá. Allá hay dos Flux. Y entonces, conforme fui creciendo, los, los, bueno, estos amigos se quedaron conmigo. Yo me tuve que mover de la escuela porque pues me corrieron. Y al final, terminé entrando a la preparatoria y conocí a una, a una chica que era súper mega fanática del anime. Súper, súper mega fanática. Yo en ese momento no consumía ningún tipo de entretenimiento más que películas, cómics y caricaturas como The Cartoon Network. O ya saben, las clásicas, ¿no? Dexter, los chicos del barrio, todo esto. Entonces, el anime, el anime era para mí algo ajeno. Y yo no conocía ningún anime. Y ella me dijo, oye, seguramente te van a gustar los animes. ¿Quieres ver uno? Y yo le dije, no, estoy bien. Y luego me enseñó, me dijo, mira, mira, si te muestro uno y te gusta, luego ves anime. Y yo le dije, bueno, está bien, a ver, vamos a ver, ¿no? Me enseñó uno que se llama Soul Eater. Soul Eater. Y entonces, lo vi y yo, aparte, siempre he sido como medio fanático del estilo de Tim Burton. Entonces, cuando vi Soul Eater, dije, bueno, está bien, sí, me gusta el anime. Entonces, ella, como le gustaba mucho el anime, me acuerdo que me introdujo a este mundo de fans, de gente que le gusta el manga, anime, la cultura japonesa. Y ahí fue donde vi como toda esta gente, sobre todo de Asia, o sea, gente japonesa, chicas japonesas, con vestimentas súper cargadas, súper como con hoodies muy grandes, con medias de rayas, con cadenas, con como estoperoles en todo el cuerpo. Y entonces, yo dije, vaya, eso parece algo muy errático que usaría a alguien como Demencia. Y entonces, ahí empecé a hilarlo todo y fue como que se creó al final Demencia, ¿no? Y cuando yo era ya joven, como de 18 años, tenía que ir escogiendo una carrera, como, bueno, más bien antes, a los 16, yo quería estudiar Animación. Y en los 16 años me tuve la oportunidad de entrar a Anima Studios a trabajar en Don Gato y su pandilla como asistente de dirección, asistente de dirección de arte. Y ahí estuve en el departamento de arte de Anima Studios un buen rato. Y luego, después de eso, me tuve que salir por la universidad. Y a la hora de elegir universidad, dije, bueno, pero no conozco ninguna escuela de animación en México que yo quiera ir, ¿no? Entonces, voy a estudiar algo relacionado, tal vez artes. Así que fui a la escuela de artes y me dijeron, no, 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 quieres hacer animación, vete de aquí. Y me fui y dije, bueno, está bien, entonces cine. Y entonces me fui a estudiar cine y en la escuela de cine me dijeron, no, 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 quieres hacer animación, eso no es cine, vete de aquí. Y entonces dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces me puse yo mismo, conforme a lo que aprendí en cursos de cine, en cursos de guión, en cursos de storyboard, en cursos de todo, a diseñar mi propio proyecto para algún día llevarlo a algún lado, aunque fuera animación y toda la gente me dijera, no, 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 quieres hacer animación y pues no. Entonces, al final, terminé diseñándolo como hice mi Biblia, hice mis personajes, todo, y luego encontré una universidad chiquita, desconocida, en Ciudad de México, que tenía la materia de animación y dije, bueno, pues vamos a meter ahí. Entonces me metí y ahí, la verdad es que en cuestión académica de universidad, pues bueno, a lo mejor podría mejorar algunas cosas, pero lo bueno de entrar a esa universidad es que conocí mucha gente del medio, que querían entrar al medio, que querían ser animadores, creadores, entre ellos, a Kevin. ¡A mí! Y nos conocimos en la universidad. Entonces, si quieres, Kevin, cuéntame un poco, un poco de cómo fue. Claro, claro. Yo recuerdo cuando entré a la universidad. ¿Eso qué te lo más quiero? Entré a la universidad y conocí a Alan Ituriel, creador de villanos, y me dijo, hola, soy Alan. Le dije, hola, soy Kevin. Y bueno, mucho tiempo después seguimos siendo amigos, me mostraba lo que ustedes nunca podrán ver, que eran dibujos viejitos de blanca. Y de flu, y de 505, y yo le decía, no, 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 esto, tú tienes que llevarlo a algún lado, a la gente tiene que conocerlo, no puedes quedártelo para ti solo. Entonces, recuerdo un día, llegó Alan y dijo, oye, Kevin, tengo una oportunidad para ti. Es muy importante. Quiero que vengas conmigo a hacer una serie animada para cierta televisora. Y yo le dije, achis, achis, los mariachis. Y le dije, no, pues claro que sí, vamos, vamos, pero hay un trick. Tienes que dejar la escuela. En ese momento yo tuve una iluminación y dije, claro que sí, voy a dejar la escuela. No tiene nada que ver con que tú me hayas dicho que te empieces a trabajar, simplemente yo quería escapar de esa escuela. De esa escuela. Y bueno, tiempo después me presentó el proyecto, me comentó los detalles. Y mucho, mucho tiempo después, después de una larga y ardua y dura producción, bueno, ya tiene vía nuevos en sus pantallas y en sus canales de YouTube. Entonces, bueno, yo cuando terminé de desarrollarlo, fui a un festival de animación a poner villanos en un concurso para ver si podía pincharlo a las productoras estadounidenses que venían a ver. Y cuando dieron los resultados del concurso, desgraciadamente no alcancé a llegar hasta los finales. Así que dije, no me importa, tengo que exparcir la matlab y entonces me fui, me metí y compré un boleto. Fui, aun pesar de que no había quedado en el concurso, lo piché y lo piché a Cartoon Network, a Cartoon Network Latinoamérica. Llegué y me dijeron, no, pues está bueno, vamos a ver y vamos a ver qué tal, ¿no? Y después de un año empezamos la producción de los primeros cortos. Entonces, después de eso me quedó muy claro una idea que yo quiero compartirles a ustedes, a todos ustedes que les gusta dibujar, o que les gusta crear, o que les gusta hacer animación, o cualquier cosa. Porque yo creo que esto aplica para cualquier cosa. Si tú quieres hacer algo y te gusta, tú hazlo y no te rindas. Por más difícil que te la pongan, por más gente que te diga no, no sirve, por más gente que te quiera tumbar, tú no te dejes, tú sigue, queda en ti mismo. Sé que suena cursi, pero es cierto, así que queda en ti mismo y para adelante, que sí se puede. Entonces, pues así fue. Esa es un poco la historia de villanos. Y bueno, esto, esto, la segunda parte es una pequeña, un pequeño como treat para todos ustedes. Este anuncio ya se dio anteriormente en un festival, pero me gustaría decírselos a ustedes ahora. Que como habrán, que se habrán dado cuenta hace dos meses, empezó la fase dos de villanos, la cual viene con mucho más convenido. Empezamos con cómics, empezamos con lo que nosotros llamamos Digital Original, que son los videos de orientación para villanos. Entonces, y bueno, quiero decirles que este mes estén muy atentos en el canal de Cartoon Network, porque viene una sorpresa más de la fase dos de villanos. No puedo decir más, no puedo decir más, pero estén muy atentos, porque este mes, en cualquier momento a partir de hoy, puede llegar a una sorpresa muy grande del canal de Cartoon Network. De villanos. Es como una especie de regalo para ustedes, de una especie de regalo de festividades para ustedes. A ver, entonces, así es, entonces estén muy atentos. Y bueno, me gustaría muchísimo, como, escuchar sus preguntas, escuchar comentarios que tengan, lo que sea, por favor. Entonces, no sé si, si, ¿quién quiere empezar? Yo los elijo, ¿sí? A ver, primero, por allá, por allá. ¡Goku! 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 Esa fue mi invitación pobre de Krilin muriendo.